Hola que tal gente, como estamos? Bienvenidos de vuelta. Vamos a continuar con la misión principal del desierto de Sumeru. Espero que no sea tan difícil como ayer, porque ayer telita, eh? Telita. Se llama el himno de Tir Yazzar. Vamos a ver como se presenta el día. Tenemos que ir al piélago. Vamos para allá. ¿Qué le pasa al charmeleon volador? Está pocho. Pobrecita. A ver. Vamos a hablar con tu amiguito. Dirígete a la fisura. Coloca un himno. Vamos a por los otros. Nos faltan cuatro. Empezamos de derecha a izquierda. Este es el primero. En la liana ahí, digamos. Vamos, sí. Ah, mira. Lo podemos romper. ¿Y ahora? Ahora sí. Venga, el siguiente. Aquí tenemos peleita. Aquí tenemos peleita. Aquí tenemos pelea. Madre mía. Estoy dando toda la vuelta. Qué lamentable. Esto es otra pelea. Y nos faltaría uno. Vale, hay otro cagarro allá arriba. Hay que limpiarlo, si pero a ver como ha llegado hasta ahí, con el bicho. Conocimiento de exploración, si esto ya lo se. Habilidad elemental, abrimos la plataforma, perfecto, ya lo tenemos. Si pero ahora igualmente hay que escalar por algún lado. Ah no, por aquí quizá. A ver. Está ahí. Ah, desde aquí arriba quizá, ¿no? Sí. Vamos bien gente, vamos bien. Eso es. Ahí está. Vale. Tenemos que hacer florecer a los árboles. Ve donde está el primer árbol gigante. No lo marcaba eh, pero es aquí. Os lo enseño en el sitio, justo en el centro, si. Purifica la ponzoña. Lo malo de esta composición es que contra escudos no va muy bien si no tengo elementos. No lo voy con Geo y es un poco de Kisle. Pero bueno, en fin. Vamos a por el tercer árbol. Pero está guapa. Lo que pasa que no va muy bien casi nunca. Además Noel la tengo prácticamente sin recarga de energía y le cuesta subirse la ulti. A pesar de que llevo dos Geos más que le dan partículas de su mismo elemento, pero bueno. Y os doy esta charla de composición de equipo así de manera gratuita, ¿vale? Ya sé que nadie me lo ha pedido, pero... Es un gato muy claro. Cruzando el abismo. Atraviesa el pasaje a las profundidades. Bueno, pues ahora ya vamos a... Se ha quedado bastante mejor el sitio, eh. Ahora sí que está chulo. Vamos para allá. Encuentra los corazones Spenta. Bueno, lo primero de todo. Este teleport. A ver, ¿cuál es este? Está aquí abajo. Y ahora... tenemos tres sitios. Vamos por aquí. Este es el primero. A ver... Sí, empezamos por arriba, ¿vale? Haremos así. Uno, dos y tres. ¿Por qué me escupes? Tres. 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 Vale, y ahora para subir ahí tenemos que utilizar esta liana, como es de color rojo significa que podemos moverla de sitio. Habilidad elemental, subimos aquí arriba, la dejamos con la T y ya estaría. Volvemos al PJ. Vale, ahí está. No, necesito mover esa. Ah, bueno, se la ha cargado el escupitajo. Vale, yo pensaba que solo lo bloqueaba temporalmente, pero no. La ponemos aquí mismo, supongo. Así está bien. Esta se queda aquí ya, ¿no? Sí, hay que ir hacia allá. Nos llevamos esto y lo vamos a poner aquí, más o menos, ¿no? Lo recogemos y lo ponemos un poquito más allá. Ahí hay una aquí abajo. A ver por aquí, ¿hay alguna plataforma oculta? No. Simplemente es recoger la estrella y ponerla aquí arriba. Bueno, se agradece esto mucho más que el laberinto del vídeo anterior. No te voy a engañar. Vale, ¿y aquí qué? Limpiamos esto y utilizamos... Podemos ir a buscar varias atrás, ahora que me fijo. Pero bueno, con una nos sirve, creo. Aquí está bien, ¿no? Eh, ¿qué ha pasado? Pero si la había pillado, ¿no? Ahí está. Aquí no hace falta ya, ¿no? Vale, perfecto, ya estamos. Bien, una de tres gente. Vamos a por la siguiente. Espero que sea tan fácil como esta, aunque me da la sensación de que no va a ser así. A ver, ¿cómo llegamos hasta ahí? Ah, vale, espérate. ¿Es este de aquí, quizá? Sí, es este de aquí. Vale, vale, se va directamente desde aquí, gente. Al salir del primer portal, activamos esto y ya podemos cruzar. Aquí arriba había otro, que también lo he activado. Vamos a ir a por este de aquí primero. Oh, shit. Espérate, espérate, que hay que purificarlo. Vale, tengo que llevar... ...el bicho verde hasta aquí para purificarlo. Pero es ese de ahí, ¿verdad? Sí, es este. Vale, gente. Hemos traído este, pero falta otro, ¿eh? Porque no podemos entrar. Voy a buscarlo en el otro lado. Ah, míralo, está aquí. Está aquí. Vale, 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 vale. Míralo. No lo había visto. Yo y mi ceguera. Me he pasado por abajo. Ahora sí, let's go, gente. Vámonos. Vale, tenemos una. Hay que subir ahí arriba. ¿Llegamos hasta allí? Saltando, creo que sí, ¿no? Vale, pues otra peleita. Vale, pues otra peleita. Vamos a subir ahí. Trabajamos. Ah, lo va moviendo ella directamente. Grande Charmeleon volador, mira como me protege. Casi me voy a la verga, voy a poner otro escudito, no veas como me carrilea la quest el tío, míralo. Bueno, pues dos de tres, solo nos queda una. Solo hay un camino, sí, otra, otra. Bueno, pues dos de tres, solo nos queda. Solo hará falta una, sí. Bueno, pues dos de tres, solo nos queda. ¿Qué es esto? Oh, wow, estoy en otro sitio ahora. Vale, he vuelto a empezar el dominio porque es un laberinto y es bastante lioso. Así que os lo enseño desde el principio poco a poco, seguid mis pasos y listo. Primero vamos a la derecha y buscamos el bicho este. Y ya tenemos una. Vale, vamos para atrás. Aquí es donde hemos comenzado. Seguimos por aquí el único camino posible. Vale, y aquí ya empiezan los problemas porque aquí ya se separan los dos caminos. Y esto es el laberinto. Y esto es el laberinto básicamente. Entonces si le damos a la zeta podemos usar el bicho para ver como es más o menos. Vale, pero yo os voy a dar la solución directamente. Primero vamos por el camino de la derecha. Vale, y una vez aquí hay otra vez dos caminos, izquierda y derecha. Pues vamos derecha otra vez. O sea se derecha a derecha. Y ahora otra vez se abren dos caminos. Vamos hacia la izquierda. Aquí tenemos el bicho que estamos buscando. Y ya tenemos las dos. Vale, y desde aquí ahora tenemos que salir. Aquí ya nos encontramos la primera liana y la primera bifurcación. Vamos a ir derecha. Aquí vamos a ir derecha otra vez. Este es un camino único. Y ahora quitamos por aquí. Por la liana. Bueno esto está bloqueado. Así que nos queda ir por aquí. Y ya tenemos la salida. Let's go. Bueno. Ya sabía yo que no podía ser tan fácil. Bien, 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 bien. Gente, bien. Dirígete a XD. Venga, vamos a XD. Está abajo del todo, ¿no? Marca. Sí. Tiramos. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya está en principio, ¿no? Ah, no, todavía no está. Todavía no está. Tengo que hablar con Katherine. Bueno, está, pero no está. O sea, está, gente, está. Bien, ahí lo tenemos, gente, perfecto. A ver, vamos a comprobarlo. Sí, ya no hay más. Hemos completado la historia principal del Update 3.6. Y ya tenemos todas las zonas desbloqueadas para ir a por todos los Dendroculus y el resto de coleccionables. Así que, perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta. Pues nada, gente, aquí hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado y nos vemos en la próxima.